ahora que te voy a poner el choclo para que no te quede este tan blanco el día de hoy en la casa de los famosos bueno los famosos se están preparando para la gala de posicionamiento una gala donde básicamente agua irá a por rome juego a por maripilli y bueno pues solamente en el sinceramiento van a poder hacer una contraparte tierra pero maripilli ya le dijo a clovis que ella se va a sincerar con él así que veremos con quién se sincera rome pues lógicamente no es como que puedan hacer mucho los de tierra esta noche por lo cual ya están preparando los palos y la jefa ya ha anunciado el primer palo habitantes de x esta noche de posicionamiento está explosivo los habitantes no van a perder la oportunidad de decirse sus verdades a la cara mientras que patricia salvará a un dominado de eliminación los espero hoy a las 7 bueno básicamente la salvación es para paulo así que hay que ponerlo guapo evidentemente y por eso cristina está ahí dándole maquillaje y todo esto por lo cual pues ahora incluso en un podcast gabio spanish mencionó que bueno a los nuevos les pagan un poco menos que a los que entraron desde un inicio y además de esto mencionaron que es evidente que tienen que poco a poco dejarlos más tiempo para que ellos también generen contenido generen audiencia y todo esto básicamente si aprovechar el espacio que les están dando y les están pagando y no solamente hacerlo como la temporada pasada donde llegó samira solo duró una semana de inmunidad la nominaron y para afuera o sea literal samira su papel fue una semana y diego si aguantó casi llegar hasta la final pero la materialista regresó a la casa y diego salió así que vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo